La dura respuesta de Juan Fernando Cristo a Álvaro Leiva. Lamento que la memoria le esté fallando y confunda fechas y episodios. El ex ministro de Juan Manuel Santos se pronunció tras la entrevista de semana con el ex canciller y le dijo que se está inventando una constituyente siete años después. Un contundente mensaje le envió este domingo 2 de junio el ex ministro Juan Fernando Cristo a Álvaro Leiva, luego de ser mencionado en la entrevista que el ex canciller le dio a semana en los últimos días, donde se volvió a referir a la asamblea constituyente a partir del acuerdo de paz con las cuatro. El ex ministro del interior del segundo mandato de Juan Manuel Santos fue enfático en afirmar que Leiva se equivoca en sus apreciaciones, por lo que le aclaró algunos puntos en los que fue mencionado en la entrevista con este vídeo. Tengo aprecio por Álvaro Leiva, fue buen amigo de mi padre. Contribuyó eficazmente al acuerdo de paz. Lamento que la memoria le esté fallando y confunda fechas y episodios. Indicó en un principio al ex jefe de la cartera política. En un hilo publicado en sus redes sociales, Cristo le recordó al ex canciller que era imposible que yo liderara como presidente del senado en 2024. Moción de censura contra el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, por la simple razón que para esa fecha él era jefe de estado. Por el contrario, manifestó que la moción de censura contra el ministro de defensa de Álvaro Uribe fue en el año 2007. Cabe mencionar que Leiva lo señaló de cuando se repirió a quienes aplaudieron y celebraron que Álvaro Uribe se pasara por la paja de la constitución para reelegirse. A Cristo se le olvida que citó como presidente del senado a Juan Manuel Santos siendo ministro de defensa y lo señaló precisamente establecer primero un camino para tumbar a Samper. Cristo afirmó que Santos sí conspiró contra Samper y lo más grave es que quiso hacer presión y diálogo con voceros de grupos terroristas. El mismo Santos explicó que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante la constituyente. Lo curioso es que, después de todo, Cristo terminó como ministro del interior de sangre, manifestó Leiva. Frente a esto, Juan Fernando Cristo señaló que nunca le insinué a Leiva que sugiriera a las FARC que no participaran en política. Se los planteamos directamente en la etapa de renegociación del acuerdo para facilitar consensos con los promotores del NO. No se consiguió ningún acuerdo en ese tema. Por eso señaló que Leiva se inventa siete años después de la firma del acuerdo una constituyente supuestamente incorporada a su texto, que extrañamente los perios opositores a la paz nunca vieron ni denunciaron en todo este tiempo. Y finalmente concluyó que el excanciller también se confunde cuando afirma que apoyé en 2022 a Rodolfo Hernández. Es de conocimiento público que acompañé a Sergio Pajardo en la primera vuelta y en la segunda vuelta respaldé a Gustavo Petro. Gracias por ver el video. Gracias.